Ah no, no estaba grabando ¿No estaba grabando? ¿Aquí tú le dices? ¿Y esa? ¿Aquí quién es? ¿No dices el cargador? ¿Cómo que? ¿Aquí la...? ¿No es la de nosotros? No sé... A ver, a ver... ¿Está grabando o no está grabando? No está bien... Bájale la tela... No, alcanza esa... Yo la pago... No le pegues así... La noche la compuso Hoy... Y no pedí tu perdón... Por escribir... Esta canción... Y es que no... Tengo dinero... Para... Engalarte el mundo del calor... Pero... Te canto con emoción... Y dentro de... Mi corazón... Quiero que sepas... Este momento... Que te amo... Que te amo... Un montón... Y siempre... Tú has estado ahí... Siempre... Siempre dispuesta... Para... Mi... Por tu amor... Y tu cariño... Hay... Hay veces... Que me siento... Como un niño... Gracias... Por la vida haberme dado... Por tanto amor... Haberme... Regalado... Por tu comida... Incomparable... En cualquier... Parte... Del mundo... Igualable... Gracias... Por mi ropa... Borcachad... Por mis carults... Se amellaban... Pero... Por mis... Pre... Azах... Se amellaría... Por una... Por... admin... Piñ чер... Sé que... Se... No... Ahí justify... Se siente malo, no hay medicina que se compare al alivio que como madre tú me has dado. Gracias por haberse acusado, si fui algún día un niño malcriado y por haberme educado, estaré muy agradecido por buen rato. Solo, solo me queda decir que lo eres todo para mí. Preferiría dejar de vivir si algún día tú estuvieras aquí. Muy bonita canción.